Hola buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente, el día de hoy estamos en una nueva receta voy a hacer un postre bien delicioso, un cheesecake de mango vean voy a utilizar 3 paquetitos de queso crema voy a usar 4 mangos bien maduros una lata de lechera media taza de crema un paquetito de galletas maría una barrita de mantequilla grenetina y un limón y vamos a empezar en estos momentos vamos a poner todo por acá, por este lado porque lo primero que vamos a hacer es ponerle la mantequilla a la galleta rallada vamos a ponerla por acá y le vamos a agregar la mantequilla vamos a revolverla bien hasta que esté bien integrada la mantequilla de la galleta van a ver que delicioso va a salir de este postre, este cheesecake de mango bien rico sale bien rápido con muy pocos ingredientes ya lo revolvimos bien, ahora lo que vamos a hacer es apalmazarlo bien acá en nuestro traste vamos a utilizar un basto o con cualquier cosa que usted tenga la cosa debe apalmazarlo bien para que la galleta quede bien pegada a nuestro traste porque ahorita la vamos a llevar a la refri por 15 minutos vean como quedó ya está lista la vamos a llevar ahora si la llevamos a la refri bueno ya que metimos la galleta a la refri vamos a continuar voy a hacer la grenetina voy a ponerla por acá ay ya se me va a caer vamos a revolverla y al igual vamos a reservarla en un momentito acá en lo que terminamos de licuar todos los ingredientes bueno ahora si continuamos vamos a poner todo el mango en la licuadora porque es lo primero que vamos a estar utilizando le voy a poner un poquito de agua nada más porque ya ven que el mango tiene que estar espeso para que no se lo vaya se vaya a espesar mucho así espesar mucho ahora si vamos a taparlo porque vamos a llevar a licuarlo bien todo bueno ahora si ya se lucó yo voy a poner la mitad por acá porque es lo que me va a hacer servir para ponerle arriba el cheesecake y ahora si vamos a seguir con todos los ingredientes que vamos a utilizar vamos a poner el limón vamos a poner el cheesecake perdón el queso crema es que estoy emocionada porque este este cheesecake la verdad sale bien delicioso ya no aguanto el rato para probarlo que quede listo mi cheesecake que la verdad sale bien rico este bueno ahora si vamos a ponerle la media taza de crema la lechera la lechera y por último y por último vamos a ponerle la vainilla lo tapamos y lo volvemos a licuar y ya ya se licuó bien ahora yo metí por 10 segundos la grenetina y voy a utilizar solo la mitad porque la otra mitad la voy a echar en el mango que ya tengo por allá y ahora si vamos a volverlo a licuar nada más por 2 minutos vean si ya saqué la galleta ahora esto ya también está todo licuado ahora vamos si vamos a ponerlo toda la mezcla a nuestro molde vean que delicioso se mira el mango estaba bien maduro y por eso quedó bien amarillito vamos a moverlo bien para que quede bien así bien licito y vamos a meterlo por 4 horas a la refri y vean después de 4 horas ya está casi listo mi cheesecake pero ahora vamos a ponerle el resto del mango porque lo vamos a poner arriba yo ya puse 30 segundos el resto de la grenetina que teníamos y se la voy a poner acá y vamos a revolverlo bien revuelto bien mezclado para que todo el mango se mezcle bien junto con la grenetina ven que rico se mira yo creo que ya está listo vamos a ponérselo el pastelito de queso de queso solamente lo vamos a poner así encima vamos a agregarlo vamos a agregarlo bien todo bien aquí encima para que quede bien parejito y por último ahora sí lo vamos a dejar dos horas más en la refri ven que delicioso va a salir bien rico y ahora sí amigos vean después de dos horas de haberle echado el puré de mango el cheesecake de mango ya está listo vean ahora sí vamos a desmoldarlo para que ustedes vean como nos quedó nuestro cheesecake y lo fácil que sale ay que delicioso mira mira que rico mira bien fácil de hacer muy bonito y vean amigos ojalá y les haya gustado esta receta les invito a que compartan mis videos que me comenten y me digan que les pareció este cheesecake de mango que hice el día de hoy y si les gustaría a ustedes que yo hiciera otra clase de cualquier clase de comida que a ustedes les gustaría me lo pueden dejar saber yo con mucho gusto lo voy a hacer y así que les invito a que sigan mirando mis videos y muchas gracias adiós